Los rescatistas que trabajan a contrarreloj en el lugar del derrumbe parcial de un edificio de 12 plantas en Miami-Dade anunciaron este lunes el hallazgo de los cuerpos de dos nuevas víctimas, con lo que ya son 11 los fallecidos y aseguraron que la búsqueda va a continuar. Además, el número de desaparecidos se sitúa ahora en 150, mientras que los localizados con vida son 136. Por causas hasta ahora no determinadas, el ala noreste del edificio Champlain Tower se inaugurado en 1981 y con un total de 136 apartamentos se derrumbó en segundos a la 1.30 horas de la mañana del jueves 24 de junio cuando sus habitantes dormían. 55 apartamentos se convirtieron en una montaña de escombros donde ahora trabajan más de 240 personas en distintos cometidos con una prioridad hallar supervivientes. La mayoría de las víctimas mortales identificadas tenían origen hispano como muchos de los rescatistas entre los que hay equipos llegados de otras zonas de Estados Unidos y también de países como México e Israel. Las causas del derrumbe están ya siendo investigadas por las autoridades, pero se da por descontado que va a ser una investigación larga y compleja y las respuestas no van a llegar tan pronto como los sobrevivientes y los familiares de las víctimas quisieran.